Buenas de nuevo gente, acá Fede con el episodio final de la historia del Digimon World Vamos a hablar de nuevo con Algemon para que nos diga que es lo que había que hacer Nos dice, déjame decirte lo que sé, el último Digimon nacerá en el último lugar al que vayas ¿Entiendes? Bien, básicamente nos está diciendo que vayamos al último lugar al que fuimos Y ahí van a ser el último Digimon Bien, vamos a pedir nuestras carnecitas primero No, no quiero comprar nada, f*** you Vamos a ver si Drimogemon ya volvió Que hijo de p*** Es una lástima que con Hércules, Cauterimón, no podamos entrar al torneo bicho Porque el torneo de bicho solo pasan los días 22 Decían los números con 2-2 O sea que son el 22 Lo que voy a hacer es entrenarle un poquitito el cerebro A ver si aprende alguna técnica, ya que estamos en pedo Y el Hércules, Cauterimón, se la banca Ya sé, estoy alargando un poco el video, pero bueno Portipati Tenga Buenito Aprende una técnica Tenés que aprender una técnica, Hércules, Cauterimón Bien Muy bien Muy bien Muy bien, boludito, muy bien ¿Qué aprendiste? Ah No es malo No es malo, no es malo Not bad, not bad Vamos a tener que comprar Un poquito de disco A ver, tengo plata Nos ha dejado en la ruina Hércules, Cauterimón Después de que entramos al monte infinito Si, tengo un poquito de plata Vamos a comprar un par de Un par de objetos ¿Tu stats? ¿Cómo están? Bien Vení Hércules, Cauterimón Vamos a terminar este juego Bueno, como les iba diciendo gente El El ¿Cómo se llama? Vamos a tener todos los Digimón Bien En un En un especial O sea, voy a hacer especiales No, un especial Porque un especial De tener todos los Digimón Me va a durar Como cinco horas Pero los vamos a tener Una cosa que sí No voy a hacer Pero que sí No voy a hacer O sea, lo estoy Poniendo de base No es por forro Sino por la cantidad De tiempo Que consume Es tener todas las medallas Tener todas las medallas Literalmente Nos va a dejar En la puta ruina Así que Vamos Vamos a ver Las tiendas A ver si están De Debimón Uh, miren Debimón Extranjero Sabía que vendrías Camus No te sorprendas Puedes llegar a dominar Mi objeto La respuesta Depende de tu habilidad Como técnica ¿Qué mierda vendés? Chip malvado A Aumenta el poder Defensivo Puedes llegar a dominar Aumenta el Y aumenta El ¿Sabes qué? Fuck it Vamos a comprar uno Hasta luego ¿Qué es lo que pasa Con estas cosas? Te pueden llegar A enfermar Creo O se puede llegar A morir Pero We don't give a fuck Así que Coso Toma el chip ¿Dónde está el chip? De verga está el chip Chip malvado Eh Pero A ver Oh Vamos a A No, no, no No te vamos a dar comida especial Boludo Porque No tenemos plata Vos tenés que hacer plata No nosotros Miren sus stats Oh my god Si señor Después de esto Si el video No estoy a alcanzar Vamos a hacer un torneito Porque Hercules Cauterimon Me parece que será Re banca Para el torneo ¿Por qué no voy a hacer ¿Por qué no voy a hacer lo de las medallas? Hay una medalla que es Pescar Cien veces Hay otra medalla que es Jugar al juego Durante Diez años Vamos a jugar con el tierno rojo Por ahora Si señores Acá es donde tenemos que entrar Electroshock Y ahora vamos a jugar con un bicho Vamos pasando estas batallas rápido Porque ya lo hemos visto 500 veces Ajá Ahora es mi turno Mi turno Electroshock Yey Bien Hercules Cauterimon Siempre haciéndonos sentir orgullosos Entonces Hay algunos Bueno Hay algunos que los vamos a A tener Por cuestiones de Oh fuck Corre 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 Oh fuck Ya tengo que Isar Bicho Bien Me estoy quedando sin chips Y esta no me gusta Una verga Pero tenemos que Venir acá Creo que Acá arriba Así que vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr We don't give a fuck Ah, fuck 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 Que hijo de Bueno, desde ya Está cierto que no vamos a llegar a un torneo Y encima Mierda, boludo Nos vamos a quedar sin chip antes de llegar al boss Oh my god Vamos a intentar evitar esta pelea Sí Estos nos van a rushear Fuck you all Acá tengo que correr directamente para el costado, creo ahora Ahí está Ahí está, sí Bueno, a veces se gana, a veces se pierde Esa bicho Bicho, 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 bicho Bicho, bicho Electro shock Disco me pego Basta, no quiero pelear más No quiero pelear más No quiero pelear más Ah, fuck, ¿dónde era el portal? Portal Ah, fuck, estaba acá arriba Peleas totalmente innecesarias Bueno Bueno No me puedo acordar el camino siempre Eh, eh, eh Yey Ah, yeah Ah, esta Acá nos cabe Toma Es niki, es niki Fuck Usa bicho, vos usa bicho A vos no te importa nada Vos usas bicho Bien Cauterimon está arido Oh my fucking god ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Cauterimon, me cago en tu puta madre ¿Esto te cura? Oh, fuck ¿Sabes qué, Cauterion? I don't give a fuck I don't give a fuck Es solo un boo Es solo un boo Tisito un boo No pasa nada Tisito un boo Tisito un boo Tisito un boo Nomás Vamos que llegamos Vamos que llegamos Tejé, tejón, tejón ¡Electorshock! ¡Electorshock! ¡Oh! ¡Fucking shit! ¡Esta de pegarme con hielo, boluda! ¡A este limón le duele! ¡Vamoo! ¡Vamos! ¡Yo lo te necesito para esto! ¡Toma! 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 ¡Este bicho consumidor de cosas, boludo! Estos bichos nos hacen bosta con el hielo, pero nos hacen bosta. Creo que era para acá arriba. ¡Vamos, Cauterimon! ¡Vamos! 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 ¡Nada de mariconear! ¡Nada de mariconear! ¡Somos grandes, poderosos y feos! ¡Y somos dorados! ¡Fuck you! ¡Vamos, Cauterimon! ¡Esto no le gusta un huevo! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Bicho! ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos, Vampa! ¡Vampa! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Me gusta, me gusta! Si descansas a lo mejor se te va a dar la enfermedad Dormir y guardar No, fuck you Ah, bueno, no importa Ya llegamos, ya llegamos Aguantátela, aguantátela Como un campeón, como un campeón, loco Como un campeón Like an ultimate Like an ultimate Bueno, entonces El último huevo El último Digimon Iba a nacer En un huevo En el último lugar al que fuimos ¿Qué carajo es esto? ¡Un huevo! ¿Puede ser Mugendramon? Puede haber problemas No man es Digitamamon Piti, le vamos a tirar bicho Mira la cantidad de vida que tiene No, usa bicho Usa bicho Fuck you Oh my god Usa bicho Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Sí Sí Sí, este es el verdadero Boss final Tiene la vida que tiene, boludo ¿Para qué come fuego? Come fuego No me pegamos una mierda Una mierda Ok Ok, 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 ok Come bichitos Come bichitos Seguí tirándole bicho bomba ¡Bicho bomba! ¡Bicho bomba! Ahora vamos a tirar nuestro ultimate ¡Electroshoock! Bien, muy bien, muy bien Nunca hubo tirón Uy, la puta madre ¿Qué nos tiró? ¡Eh! ¡Oh my god! ¡Bicho, bicho, 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 bicho! ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! ¡Bicho, bicho, 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 bicho! Mirá como nos pega ¿Por qué nosotros no tenemos inf... ¿Por qué no podemos aprender? Es el... Nuestro pajarito Fenixmon lo tenía Nosotros no Nosotros no Nosotros no Me estás dejando en la ruina, loco Me estás dejando en la ruina Literalmente me estás dejando en la ruina Lo bueno de los bichitos es que Es como que una bomba pega Y las botas también ¡Electroshoock! ¡Full pija, full pija, full pija! ¡Sí! ¡Chau! ¡Lo rompimos! ¡Lo rompimos! ¡Lo rompimos un huevo! ¡Rompimos un huevo! ¡Rompimos un huevo! ¡Rompimos un huevo! ¡Tiene 7-7-7! ¡Oh no! ¡Tiene todas las chances de ganar! ¡Sacó la lotería! No importa, mi bichito, te van a pegar No importa, mi bichito, te van a pegar Ahí tengo un geofag, le voy a... ¡Uy! No, 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 tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Oh my God! ¡Bicho! 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 ¡No, boludo! ¿Coco de limón? Me estás destrozando una banda Mirá lo que le queda de vida Mirá lo que le queda de vida Vos sos tobrado, sos grande Ya tenés Hércules en tu nombre ¡Eres un puto huevo! ¡Sí, carajo! ¡Yey! Digitamamon está caído Chip rápido está caído Bien, hicimos plata Sí, 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 mejor corre Digitamamon se incorpora a la ciudad Y nosotros no vamos a la verga con un autopilot Porque Creo que Hércules Hércules Cabotelimon todavía tiene su bubu ¿Todavía tenés un bubu, Hércules Cabotelimon? Tienes un bubu Tienes un bubu Vení, vamos a repararte el bubu Vení Vení, vení Vení, vení No te pongas mal Vení Vaquemon Salí de acá Salí de acá Salí de acá Oh, está enfermo Oh my god Llegamos justo a fucking tiempo Porque si no se puede llegar a morir Si está enfermo se puede llegar a morir Boludo 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 Te haré un descuento 300 bits Dale ¿Lo reparaste? ¿Lo reparaste? ¿Estás bien, Hércules Cabotelimon? Te quiero, boludo ¿Sabes? Te quiero Te quiero Hiciste mucho por nosotros Hiciste la parte más difícil del juego por nosotros Bueno, gente Ese Era el último fucking Digimon Estoy seguro de que el último fucking Digimon A menos que el Gecomon del Horto se nos haya guiado Y nunca haya venido a la ciudad Pero Vamos a hablar Con Digimon Digimon Digitamamon llegó Y se fue a la velocidad de la luz ¿Aún está en algún lugar de la ciudad? Índice de prosperidad Es de 100, gente 100% No se puede decir nada más Es fantástico Nivel de Tamer ha subido Felicidades Toma una medalla por tu gran trabajo Y ahí tenemos la medalla, gente Para que lo corroboren Dice Digimon Habla sobre el fin Max experiencia Esto es Máxima expansión de la ciudad La ciudad ya está al límite Si hablamos con Digimon Por ejemplo No nos va a decir una verga Digimon Todos los Digimon Se han reunido en la ciudad Muchísimas gracias No se porque le dicen Signo de pregunta Signo de pregunta Y signo de exclamación Bueno Esa gente Fue el truly final del juego Y yo diría Quiero una cosa Yo diría We don't give a fuck Malo Vamos a terminar con Epic Vamos a hacerlo Epic Toma Venme grande ¿Cómo estás ahora? Necesitas un Otro de estos grandes Necesitas otro de estos grandes Bien Vamos a inscribirnos a un torneo ¿Quieren? Final Epic Miren a quien tenemos acá Oh Sidramon Ya que mis heridas se han curado Quiero trabajar Gracias por cuidar de mi Puedo predecir el futuro Cualquier criatura Y eso es lo que haré Si estás interesado Ven a mi tienda Por favor No te cobraré Hola ¿Te interesa descubrir tu destino? Está bien Déjame mirar Oh vaya Bien Bien En primer lugar En general Tiene buen aspecto Podría encontrar una cosa inesperada Tu color de la suerte es el rojo Por último Sobre tu compatibilidad con Gula Está bien Bueno Y acá tenemos a MetalGremon Que se dedica al modelo Ake Vamos a lanzar los pies A nuestro bichito Toma Hola MetalGremon Gula Déjame pensar en tu apodo Un héroe que ha salvado al mundo Veamos ¿Qué te parece Gula El campeón? I like it Hola Sí Quiero participar en el torneo A De megas campeones Participar carajo Vení Como siempre Creo que No era hasta las 10 Vamos a chequear Hola Quiero entrar El torneo es mañana Ah listo Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a hacer O sea O va a terminar en un final epic O va a terminar en que Hércules Cabotelibon Se va a cagar muriendo Una de las dos va a pasar Vamos a darle al MP Vengan a ir al baño Vengan a ir al baño ¿Sabes qué? No importa Tres carajos Vas a comerte esto Bien ¿Sabes qué? Te vas a comer Una Un rabo No creo que era para el MP No Es una zanahoria Pero I don't give a fuck Se va a comer un rabo Igual ¿Sabes por qué? Porque necesitamos que te hagas Robusto Si querés comida Toma comida Es la defensa que tiene Es una mole Es una mole Ve a los stats que tiene ¿Sabes qué? Te vamos a dar un poquito más de velocidad Porque te lo mereces No te pongas así conmigo Vamos al baño Vamos a ver como un escarabajo de oro Caga oro Oh sí Ercobo en el Skaguteribon Reclutamos a todos los Digimod Somos los más masters of the universe Oh sí ¿Qué pasó? ¿Estás cansado? ¿Qué te pasa? Todavía no Todavía no es tiempo de dormir Todavía no es tiempo de dormir Vamos a ver si este boludo Volvió Este boludo volvió Eh ¿Qué encontraste loco? ¿Qué encontraste? Disco Omni Pero por qué no te vas a la concha de tu madre ¿Tenemos hambre? Toma Vení Vení Vamos a hacer tiempo hasta mañana Hasta que se haga la hora del torneo Vamos a levelear tu speed Speed carajo Tu ataque está bien Eh no No puedes dormir el Skaguteribon Porque si te dormís Se nos pasa el torneo Disculpame 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 en serio Disculpame en serio Toma Sabes lo que vas a hacer Te vas a comer esto Estás Full, 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 full Full, 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 full Bien Vamos a hacer que pase el tiempo Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, bla, bla No te enojes Hércules, Skaguteribon Hola Quiero entrar al torneo Porque mi Guillemón tiene sueño Torneo Mega campeón Hércules, Skaguteribon Con Hyogamon Esos son estas, nena Esos son stats ¿Y vos? ¿Qué tenés? Hay que ir a esta Skaguteribon Search and destroy Soy la defensa inamovible Esquivó mis bichitos Me parece ¿Estás esquivando mis bichitos? ¿Ah, sí? Yo también tengo ese, mirá Ok, ok, ok 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 Creo que no lo vamos a ganar por el MP Mis skills de onda consumen mucho Ahora nos vamos a dedicar a defender Porque sabemos que con un ulti lo podemos Lo podemos finiquitear ¡Ultimale! ¿Ultimale? ¡Ultimale! 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 ¡Oh, pijacito! ¡Ap! ¡Bich! Que es un debimon Y un mayotismon Lo más probable es que nos enfrentemos al mayotismon Uy, ahora contra un fucking piximon No, un kiromon Peor todavía Nos re duele el trono a nosotros Dale, hermoso No, se tiró lo que le gustó Se tiró lo que le aumenta la defensa hasta la verga Se tiró lo que le aumenta la defensa hasta la verga Estamos hasta la verga Vamos a tirar nuestro ulti también Creo que gana el que más daño hace igual Mira la cantidad de defensa que tiene el kiromon Que hijo de puta Vamos a defender Vamos a defender Cuidado, don't give a fuck Creo que ahí se le va la defensa Terminó el tiempo, eso que significa Él hizo más daño que nosotros Bueno, perdimos Bueno No tuvimos el final épico Que deseábamos Oh my god Tiene todos los problemas del mundo Bueno gente Eso fue el episodio final Del Digimon World 1 En cuanto a la historia Lo demás se va a hacer en modos especiales Y con Cabo Terimón durmiendo Nosotros nos despedimos Por un tiempo largo Y nos veremos en el Digimon World 2 Que lejos Es el Digimon que más me gusta Así que bueno gente Nos vemos Soy Fede De Monkey Gaming Si les gustó Esta serie O este episodio en particular Suscríbanse Y denle like Ah miren Dicen un estatus muy honor Yey Hercules Cauter y Boy Yey Hasta luego gente